Nosotros vamos a hacer nuestro propio destino. ¿Y por qué cree que necesita a Kratos, Su Alteza? Claramente pudo romper las maldiciones de Odín por su cuenta. Las otras maldiciones se volvieron más débiles por el Fimble Púlter, pero todavía necesitaba ayuda para romperlas. Esta era muy fuerte. Entonces, ¿todos esos intentos de matarlo fueron su manera divina de pedir ayuda? No recuerdo pedirte que vinieras. Porque no fue así. Tengo una compañera de copas a la que pienso buscar cuando vuelvan a abrir este Varsucho. Mi intuición me dice que si les doy una mano, podré llegar a donde quiero. ¿Y qué te hace pensar eso? Porque por lo que oí, huía con ese mentecato de tu hermano. Freya. No es parte de esto. Mi intuición dice otra cosa. Mi escroto también. ¡Gracias! ¡El amor segoso! Gracias por ver el video.